¿Cómo se ha convertido en un periodo de inversión en obra pública estatal? ¿Cómo se ha convertido en un periodo de inversión en obra pública? Básicamente ese es siempre el acierto de cuando las administraciones públicas deciden hacer inversión en infraestructura. En ese periodo que hubo un cambio de gobierno estaba de gobernador el licenciado Fernando Canales y luego él renunció en un cierto momento y lo relevó el licenciado Fernando Elizondo. Entonces, en una revisión de finanzas públicas se decidió cancelar dos obras que estaban en proceso muy importantes que eran la presa Rompepicos y la carretera Cadera y Tallende. Entonces, pues fue tarea de los constructores y su representación aquí en la CEMIC hacerle ver al gobierno y a la opinión pública, porque la opinión pública también incide en las decisiones que luego toman los gobernantes. hacerles ver que ya cancelarlas no nos iba a ahorrar mucho dinero del dinero público, más bien iba a costar más caro entre indemnizaciones y amortizaciones aceleradas de inversiones que se habían hecho para hacer esas obras. Y se hizo una lucha muy civilizada en medios y un diálogo muy entendido con las autoridades del gobierno estatal y finalmente no se cancelaron, lo cual, pues cuando vino el huracán Alex, se demostró en 2010, se demostró que esa presa Rompepicos funcionó, funcionó bien, porque si no los efectos que hubiera habido aquí en aguas abajo en el río Santa Catarina hubieran sido devastadores, más que cuando el huracán Gilberto. Gracias por ver el video.